¡Mirma, León! ¡Mirma, ya! ¡Mirma, ya! ¡Mirma, ya! Era al promediar las 9 de la mañana, cuando agentes del serenazgo de Huancayo prestaban el apoyo de resguardo a los alumnos en una comparsa deportiva en la institución educativa Santa María Reina, momento en el que un sereno fue agredido física y verbalmente por un irresponsable conductor. ¡Está en escolares, por favor, con los alumnos! ¡Muevan esa movilidad, que dejen pasen! Fue ahí cuando el señor identificado como Percy Juscamaita, dueñas de 35 años, conductor del vehículo de placa de rodaje BJC 611 Nissan de color negro, de manera temeraria ingresó con su vehículo por donde se encontraba la comparsa. Y sin importarle, la presencia de los estudiantes bajó del auto y empezó a insultar con palabras oeses a los alumnos, a los agentes serenos y a efectivos policiales del patrullaje integrado. Al ser intervenido, este sujeto actuó de una manera agresiva y empezó a agredir al agente sereno, quien le solicita que detenga el auto porque podría provocar un accidente. Y un auto de una empresa, Transportes Project, se interpuso de una manera algo como atentando hacia las alumnas, queriendo cruzar por intermedio y es por tal motivo el cual se le... Bajé de la unidad a exhortarle que maneje con cuidado, ¿no? Porque puede atropellar a alguien. Y ahí es que el señor reacciona de una manera violenta, agresiva, verbalmente y posteriormente físicamente, donde me llega a rascar y a tomar del cuello. En esta parte de acá me quería sujetar del cuello y producto de eso usamos los arañones. Este sujeto le produjo al sereno Poma Romero hematomas y una herida de consideración a la altura del cuello tras arañarlo. Además de insultar al efectivo de la Policía Nacional, motivo por el cual el agresor fue conducido hasta la Comisaría de Huancayo para realizar las diligencias del caso.